Música Señor Immanuel Ureña y familiares en representación de Edith Alcázar, fundador del Maratón de la Montaña y actual elegidor Ingeniero Ramón Ureña Torres. Existimos miembros del Consejo de Regidores, señores representantes del Grupo Medrano, miembros de la Federación Dominicana de Atletismo, atletas, participantes en todas las categorías, amigos de la prensa, público que nos acompaña. Nuevamente es un gran placer poder encontrarme en el punto de partida de este significativo evento deportivo como es el Maratón de la Montaña. En esta oportunidad nos sentimos más complacidos que nunca, pues el Maratón de la Montaña cumple 25 años de constituido, 25 años en el que ha comentado el atletismo y por lo tanto la sala recreación. Ha comentado el turismo desde diferentes lugares del país y aún de extranjeros y se ha convertido en una tradición deportiva de orden municipal, regional y nacional. Esto nos demuestra que aquello que se hace con amor, con visión, con disciplina y constancia es aquello que a pesar de las circunstancias pertenece, permanece y crece. 25 años después podemos decir que el Maratón de la Montaña es un patrimonio del municipio de Jarabacoa y una referencia deportiva nacional e internacional. patrimonio que nació del deseo de contribuir al deporte y a la imagen positiva de Jarabacoa, que ha caracterizado la vida del ingeniero jamón mureña. Por ello, el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa ha decidido reconocer su significativo e invaluable aporte dedicándole el 25º Maratón de la Montaña. Estamos seguros que este merecido honor, el señor Ureña Torres, es compartido por todos los municipios y amigos de Jarabacoa. Gracias a todos los atletas que nos acompañan, a la fidelidad de muchos de ustedes, quienes han puesto el Maratón en el mundial en que hoy se encuentra. Felicidades a todos y todas los participantes. Muchas gracias. Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa, 25º Maratón de la Montaña 2014, reconoce al ingeniero Ramón Ureña Torres, por ser el fundador del Maratón de la Montaña en el año 1989 y traspasar las fronteras, promoviendo el atletismo a nivel nacional e internacional. Dado a los 19 días del mes de abril de 2014, Yolanda Sala Domínguez, alcaldesa municipal, Fernando Ureña, presidente del consejo. Le pido excusa por, digamos, papá, porque está fuera del país, porque una hermana de nosotros dio algo y tuvo que irse fuera del país. Pero él me dijo que muchas gracias al comité organizador y a la alcaldesa doña Piedad Quezada, por dar ese mérito de que en 1989 se fundó el primer Maratón de Jarabacoa. Y esperemos que disfruten esta actividad que tiene ya 25 años. Muchas gracias. ¡Bravo!